Le gritan a Patti Navidad que nada más y nada menos que ella ya es la ganadora de la casa de los hombros. Pues bueno chicos, pues le volvieron a gritar a Patti Navidad y Patti ya dicen, ya ni me interesan sus gritos falsos. Pues sí, o sea, también a Patti le gritan un día, tú eres la mejor y al otro día le gritan de falsa e hipócrita, pues como que sí está un poco difícil ya creerle a los gritos. Porque imagínense, a Patti es la única que le han dicho hasta para llevar, o sea, es la única que le mandan un día porras, el otro día la critican. Y pues podemos decir que en cierto punto las de las porras ya no les están creyendo o ya no les cree Patti por lo menos. Y dice, pues yo ya ni les creo ni las escucho. Así de fácil. Ya que Raúl llegó bien contento, vamos a eliminar a Pepe. Y le dice, no, es que te gritaron que tú eres la ganadora y que brilles más que nunca. Que no importa lo que te digan acá adentro y que sigas brillando como el ser del luz que eres. Y Patti como de... Porque sí, a Patti Navidad ya no es como que le interese mucho esos gritos. José también está muy emocionado, lo que no sabe es lo que está pasando acá afuera. Y obviamente después de las votaciones que sucedieron esta última vez, pues se pone más candente. Porque por ejemplo, Madison obtuvo 300 mil y algo de votos. Daniel obtuvo 100 y algo mil de votos. Y José y Pepe 200 mil y algo de votos. Según el documento, o no sé que sea eso, no sé si es real o no sea real. Pero es el que anda circulando y dicen que sí es verídico, entonces, pues ya. Y si te pones a analizar, estos gritos le dan apoyo a Patti después de lo que pasó. Pero, o sea, según en un grito le fueron a gritaras porras y la pusieron más mal. Y por eso ya no les cree. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chachos.